Preparate la puta que te repario, porque los viernes de la jungla serán a todo ojete Para vivir una noche con las mejores putas de la zona No te la puedes perder hijo de remil, porque si no estas allí, andate a la concha de la lora Te esperamos para que vivas una noche de la puta madre